Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 5 versos 27 al 33 En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús A quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados Nosotros somos testigos de todo esto Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedece Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias por ver el video